Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Déjame un beso y bájame de la cruz Dime si me hecha de menos 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 Gracias por ver el video.